¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos en este nuestro nuevo programa de Sol de Justicia Tu Lugar, Tu Solución Soy Vicky Quiñones y el día de hoy nos acompaña el licenciado Villegas en el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema ya estamos en septiembre, así es que la semana pasada comentábamos con ustedes sobre el tema de salud financiera y nosotros hacíamos mención sobre la importancia de poder lograr la salud financiera iniciaba primero con lo que nosotros denominamos la salud la salud personal pero también hablábamos de un tema y te lo comento José Carlos que resaltábamos también el hecho de hacer la declaración de testamento así es que también anunciábamos que para el día de hoy estaríamos tomándolo porque también es el tiempo pues de la campaña nacional del testamento y aquí en Baja California pues la verdad ya tenemos algunos años con esta campaña que se lleva a cabo a través de la Secretaría General de Gobierno y en donde la parte que la hace diferente porque a final de cuentas bueno el derecho a testar es durante todo el año pero la importancia pues de generar una campaña que no nada más es en Baja California sino a nivel nacional es porque se hace un trabajo conjunto con los notarios de Baja California para reducir de manera considerable de manera importante los costos de elaborar el testamento hológrafo y bueno para entonces dar inicio José Carlos quisiéramos preguntarte ¿qué es un testamento? Bueno hola antes que nada Vicky hola ¿cómo estás? bueno el testamento el testamento es es un instrumento mediante el cual una persona puede suceder sus bienes sus bienes este sus derechos obligaciones también puede de esta manera dejar de una manera más más fácil de entender todo lo que tenga todo lo que tenga su patrimonio lo puede suceder a a las personas este que guste para eso es el testamento para que sus bienes queden distribuidos de la manera que que él quiera bueno si definitivamente la la importancia de generar un testamento es porque se va a especificar dentro de la masa de bienes de quien va a ser realmente quien va a poner disfrutar de manera clara y bueno también aquí es importante resaltarlo esta campaña de testamento ha sido histórica pensando en que evitemos problemas a nuestras propias familias la verdad es que hemos estado en algunos espacios en donde bueno en la dirección de registro público me tocó ser titular y vimos como se desintegraban las familias como los hijos peleaban con los mismos hermanos con los tíos y vaya en el sur de la república es muy muy común que entre familias se maten por los bienes si y por tres pesos se llegan a a pelear no tiene que ser un no tiene que ser una masa hereditaria enorme cuantiosa puede ser poco pero ese poco pues ahora quien lo quiera más y y se pelean claro que si si no hay testamento otra de las maneras de eso ser pues es la la vida intestamentaria cuando no hay testamento pues ahí se pelean también cuando hay testamento pero digamos que se se enojan pero pues se tienen que aguantar habrá sus medios para poder pelear pero pues se aguantan si no hay testamento pues vamos a pelearlo a ver a quien le a ver a quien le toca si si claro bien bueno entonces vamos a la siguiente pregunta quien es el testador el testador bueno el testador es la la persona que otorga el testamento de manera libre que quiere decir que nadie lo nadie lo debe de obligar es testador y va va a otorgarlo pues solo eso quiere decir que es un acto personalísimo entonces esta persona el testador distribuirá sus bienes como él lo decida de manera libre bien entonces el testador es quien va a disponer de su herencia así es y que es la herencia no va a disponer de sus bienes ah perdón para declarar su herencia si 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 no no vamos a adelantar pero que es una herencia entonces la herencia pues como lo define el código civil es la la sucesión de los bienes del difunto donde se incluyen los derechos y y las obligaciones claro las obligaciones que no se extingan con la muerte en algún momento hablaremos específicamente cuáles son aquellas obligaciones que con la muerte se extinguen pero si quedan latentes pues se pueden suceder ok bueno entonces vamos ahora con que es su legado ok una de las maneras en que nosotros podemos suceder los bienes pues tenemos a al la figura del del heredero ahora si para hablar del legado pues vamos a empezar por el heredero el heredero es una persona que va a recibir toda la masa hereditaria de manera universal es decir los bienes los derechos y las obligaciones o como comúnmente se dice los bienes y los males si eso es lo que va a adquirir el meredero todo el legatario el que va a suceder cosas específicas el legatario es la persona que va a suceder algún bien pero en específico una casa es el beneficiario un carro bueno los beneficiarios de la asociación son herederos y legatarios por eso para explicar la figura del legatario hay que entender primero el heredero el heredero todo como se va a redactar en el testamento como únicos universales herederos fulano y sutano eso quiere decir la universalidad de los bienes del patrimonio no tenemos que decirle esta casa este carro esta cuenta de banco es todo eso es el heredero al legatario si al legatario si le vamos a dejar una cuenta de banco le vamos a dejar un carro le vamos a dejar una casa en específico pero no le vamos a dejar obligaciones por ejemplo al heredero si se le puede al legatario no pero como son cuestiones legales tenemos el principio que es a todo principio pues hay una excepción se le dejará alguna obligación pero es muy específica ¿qué tipo de obligaciones le puede recaer? pues alguna alguna deuda obligaciones que no se extinguen con la muerte hay hay obligaciones personales que con la muerte se pueden extinguir si alguna obligación la adquirimos mediante un contrato pues podríamos ahí podríamos ver que una deuda un crédito si se extingue con la muerte si ese es un tipo de obligación que se extingue por excepción pues tenemos otras tantas entregarle un bien a a una persona si tenemos un un contrato de de una una compraventa una promesa compraventa pues tenemos la obligación de de otorgar la compraventa final ajá de cumplirla esa es una esa es una obligación que podríamos dejar ok por la vía testamentaria ok bueno entonces y vaya que traigo aquí mi acordeoncito porque estuvimos haciendo algunas entrevistas con algunas personas que conocían del tema y conocían bueno me conocían a mí de cuando estaba trabajando en esta área de gobierno y que estuvimos saliendo constantemente todos los años durante seis años a hacer la invitación para que la gente viniera a depositar su testamento y en aquel entonces bueno hablamos del testamento logra así es que pues sabedores de que yo estaba por aquellos rumbos hay gente que todavía me sigue preguntando y de esas preguntas elegimos algunas que aquí te traemos y que queremos platicar contigo pero igual preguntaba ¿no? que cuáles eran los requisitos para dictar un testamento bueno los requisitos que que le va a pedir el notario cuando vaya ante él a otorgar el testamento pues su identificación una identificación oficial o un documento que el notario cree que sea suficiente para poder identificarse en casos extraordinarios le puede pedir otros documentos como el acta de nacimiento aquí en México ocurre mucho el ejemplo más sencillo y más conocido el marido el jose que le ponen ma.j.j.j. no es ma elena y j carlos no es jose carlos no es mario elena ¿por qué? porque su acta de nacimiento pues así viene uno se llama como le pone el oficial del registro civil entonces tenemos una identificación en donde viene el ma o el jota o cualquier otro el notario por seguridad le podría saber que traiga su acta de nacimiento o algún otro documento un certificado de la escuela ¿para qué? porque hay que establecer el nombre del testador de forma correcta se le puede poner que utiliza varios nombres el el j carlos jose carlos j.punto o el carlos simplemente o el ma o el ma ma elena ma punto en esos casos le podría pedir el acta de nacimiento fíjate que en lo personal bueno la que fue mi registradora durante los seis años y antes de mí estuvo otros veinte mínimo este ella tenía esa situación personal de que es ma ester todo el mundo la conocemos los apellidos de casados si que antes utilizaba mucho el de ese problema también sucede en ese momento no quiero otorgar su testamento ah qué apego de soltera o cuál es su apego ahorita de casada no inclusive quienes optan por sobre todo las mujeres el viuda si definitivamente y bueno yo creo que en la cuestión de los requisitos varía de un notario a otro porque al final de cuentas por ejemplo en este caso muchas cuestiones las se manejan por criterio así que la invitación amigas amigos que nos están viendo el día de hoy es que se comuniquen se comuniquen directamente a las oficinas de los notarios vamos a subir los datos de identificación de todos y cada uno de ellos a nuestra página y bueno nos vamos a unos comerciales y regresando estamos continuando con este tema del mes del testamento contrata internet para tu empresa recuerda conecta maneja paquetes empresariales que le darán a tu negocio la mejor interacción con la nube porque tu internet no se comparte ya que te damos internet dedicado instalaciones estéticas y sin cables estorbosos personal certificado que le brindará soporte amigable y profesionalmente contrata ya comunícate al 557-2808 o visita www.conecta.mx para más información si quieres dar un regalo muy especial sublimarte donde encontrarás tazas en diferentes presentaciones tarros copas tequileras y shots así como forros para tu bote tapetes para mouse podrás ponerle tus fotos mensajes o lo que desees de manera impresa visítanos en Plaza Fiesta local 15 sublimar si quieres Bocotlán ubicado en calzada independencia y María Tomasa contamos con área de estacionamiento limpieza y calidad en el servicio tortillas recién hechas aguas frescas amplia gama de salsas y guacamole trato amable y rápido visítanos las 24 horas asadero Ocotlán muy bien amigas amigos ya estamos de regreso a Sol de Justicia tu lugar tu solución y el día de hoy como lo habíamos comentado estaríamos hablando de septiembre mes del testamento y aunque a mí se me haya quedado la costumbre de septiembre mes del testamento hológrafo ya no es testamento hológrafo que solamente septiembre mes del testamento pero si vamos a tener un apartado porque fíjate que te comentaba que de las preguntas que nos estuvieron haciendo llegar viene también el tema del testamento hológrafo pero quisiera que retomáramos estábamos hablando de los requisitos para el testamento entonces decíamos que había que presentar la identificación oficial con fotografía decíamos que en algunos casos los notarios les pueden pedir que exhiban su acta de nacimiento en especial porque veíamos de algunas mujeres que utilizan el nombre de soltera el nombre de casada y después cuando llegan a ser viudas pareciera que se llaman de tres diferentes maneras entonces decíamos ellos requieren tener la certeza de cuál es el nombre correcto de las personas y también los casos ya muy conocidos del famoso abreviaturas o de las iniciales comentaba en el caso personal de María Esther que su nombre correcto conforme su atenuacimiento es Ma Esther no María pero bueno eso es lo que estábamos viendo antes de irnos al corte y quedábamos por ahí entonces con los requisitos me decías que tenías también uno adicional los testigos habrá casos en donde el notario le pedirá a los testigos así que si van con el notario pues tengan en cuenta su identificación su acto de nacimiento para algunos casos y también dos testigos primero si no tenemos identificación pues se podrán identificar con testigos ahí el notario verá la situación y él le recomendará identificarse con testigos claro que estos testigos deberán tener así como son testigos de identidad tendrán que tener su identificación no vamos a ir con los testigos que no tengan identificación sino necesitaríamos testigos de los testigos muy bien bueno y entonces decíamos que habría que acudir con el notario para tener certeza de cuáles son los requisitos específicos dependiendo del notario pero entonces vamos a preguntarte José Carlos ¿qué es un notario? bueno el notario como nos dijo nuestro primer invitado en el aspecto legal el notario el licenciado Luis Guerra pues el notario es una persona a quien se le delega la fe pública la fe pública reside bueno pues es del estado pero se le se le delega ahí mediante el otorgamiento de la patente para que pueda él este ejercer la fe pública en cierto tipo de actos y dar dar certeza jurídica a la existencia al otorgamiento de ciertos actos no en todos como en este caso bueno estamos hablando del testamento y es entonces el fedatario público quien podrá entonces recibir la disposición para dejar un testamento y bueno entonces hablábamos y decíamos que estamos hablando del testamento que se dicta ante un ante un notario pero también mencionaba la figura del testamento ológrafo la figura del testamento ológrafo se estuvo manejando durante muchos años ante la fe del registrador público ante el registro público de la propiedad y de comercio para el caso de baja california y bueno se trataba de un documento en donde la persona interesada acudía ante el registrador y de su puño y letra redactaba cuál era su disposición cómo quería hacer la distribución de sus bienes y bastaba con que bueno supiera leer y supiera escribir y era realmente sencillo por llamarlo de alguna manera porque pues él era quien conocía realmente los bienes que tenía y hacía un escrito en donde si se equivocaba podía tachar y hacer la manifestación de que si era válido a pesar de que estuviera una tachadura una enmendadura y este tuviera el nombre tuviera la fecha y este bueno mes día y a quien se otorgaba había que este tener a igual y de igual manera tener a los testigos y esto era suficiente para que ellos pudieran depositar ante la fe del registro del público su testamento o logra y sin olvidar ahí el sellito no claro 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 sí 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 vaya este una formalidad que inició no tengo idea de cuántos años pero si era un problema sí conseguir la cera quemarla y con el sello ahora sí que sellar sellar el el sobre en donde se disponía del testamento no pero bueno aquí yo creo que la duda de las personas que han estado interactuando con nosotros es en el sentido de que bueno ya no existe el testamento hológrafo pero qué es lo que pasa con estos testamentos que ellos depositaron ante la oficina y ante la fe pública del registrador bueno primero hay que ver los detalles que estoy diciendo las formalidades del 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 testamento yo te voy a sugerir una cosa hablemos muy bien del testamento público y omitamos las observaciones del testamento hológrafo que ya concluyó nada más los efectos a ver platícame de los efectos después de que desaparece la figura jurídica porque todavía se da existen los testamentos hológrafos están depositados para lo que iba a mencionar en los detalles ahí es que se los van a los van a encontrar y van a decir qué bueno que se otorga ante ante notario el testamento porque efectivamente se van a seguir abriendo sucesiones por virtud del testamento hológrafo porque todavía existen algunos que están depositados esta modificación a la ley es reciente así que va a existir todavía aunque ya no existan en el código civil pues el trámite sucesorio todavía se tiene que dar exactamente entonces vamos a hacer el mismo trámite que nos dice el código de procedimientos civiles vamos a pedir al registrador que lo envíe al juzgado regresando al sellito lo va a quebrar si el sello le comentaba lo del sello porque es muy importante si ese sello está violado está quebrado es nulo exactamente pierde sus efectos así es salvo que existe el otro hay otro pero tenía ahí sus detalles la redacción la redacción como usted lo comentó que era hológrafo que lo redacta el testador nuestra legislación es un poco por decirlo de una manera específica ruda en las cuestiones testamentarias entonces la redacción tiene que ser tiene que ser específica si redactamos más los bienes inmuebles pues a lo mejor la determinación o la voluntad del testador él no la supe manifestar al momento de redactarla pero bueno afortunadamente se van a llevar ante un juez este tipo de de testamento lo abre el juez por lo tanto el trámite es un sucesorio no es un juicio es un trámite es un sucesorio que no hay una contienda el juez lo llevará a cabo a diferencia de un testamento público abierto que se puede llevar ahí ante la antinopal ok bueno y yo creo que definitivamente el tema de de el testamento ha venido siendo muy muy relacionado muy vinculado para las personas con la muerte muchas personas me lo manifestaban me decían es que yo soy muy joven yo soy muy joven no todavía no es mi tiempo de hacer un mi testamento muchas otras personas decían no pero es que eso significa que estoy pensando en la muerte y bueno si muchos decían eso si 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 muchos decían es que yo conozco una persona que dejó tus testamentos y al día siguiente se enfermó y en un día ya se murió mi vecino mi vecino me platicó que por otro testamento y se murió si 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 bueno yo creo que es la gran oportunidad si no tienen problemas si no tienen enfermedades de venir y pensar sentarse y hacer una revisión exhaustiva de que es lo que quieren hacer y vaya y también por eso la siguiente pregunta porque cuando decimos haz una revisión a conciencia de que quieres hacer con tus bienes bueno muchas personas jóvenes lo primero que me decían a mi me decían y yo para que pienso en un testamento si no tengo bienes que voy a hacer si no tengo nada que dejarle a nadie bueno aquí la pregunta entonces es se puede hacer un testamento aunque no hayan bienes si claro que si porque el patrimonio de la persona lo conforman los bienes que tiene presentes y los futuros claro que si puede llegar a tener bienes entonces si bien es cierto materialmente no los tenemos pues en un futuro los podemos adquirir después ya tenemos el testamento hay situaciones especiales en donde fallecemos y es cierto no tenemos un bien material no tenemos una casa no tenemos un carro pero fallecemos pero antes que yo falleció alguien que me heredó o que yo pueda tener el derecho como nuestros padres si abuelos fallecemos y no hemos abierto la sucesión yo fallecí y podría entrar a esta sucesión pues yo voy a dejar a mis herederos que ellos participen en donde yo no participé en la sucesión que se pudo haber abierto pero que no se vio ah estas personas mis herederos van a participar en la sucesión donde yo pude entrar ese es un ejemplo vamos a tratar de de ejemplificar un poco más estoy en Mexicali y bueno que te parece si mejor nos vamos a comerciales y después platicamos a detalle ok regresamos en un minuto contrata internet para tu empresa recuerda conecta maneja paquetes empresariales que le darán a tu negocio la mejor interacción con la nube porque tu internet no se comparte ya que te damos internet dedicado instalaciones estéticas y sin cables estorbosos personal certificado que le brindará soporte amigable y profesionalmente contrata ya comunícate al 557-2808 o visita www.conecta.mx para más información anuncia tu producto o servicio con el profesional de las redes sociales TS Canal transmitiendo en redes sociales como Facebook Twitter Youtube y más contáctanos Asadero Ocotlán ubicado en Calzada Independencia y María Tomasa contamos con área de estacionamiento limpieza y calidad en el servicio tortillas recién hechas aguas frescas amplia gama de salsas y guacamole trato amable y rápido visítanos las 24 horas Asadero Ocotlán Muy bien ya estamos de regreso y bueno entonces decíamos que efectivamente se puede hacer un testamento aunque no se tengan bienes y hacía la mención José Carlos de que a lo mejor si es cierto yo en este momento no tengo bienes viene mi deceso y sucede que antes de nosotros alguien falleció y nos dejó algún bien y entonces por ende entra a nuestra herencia y yo creo que aquí es algo bien común que vivimos en frontera y que tenemos familiares que se van a vivir se van a vivir al extranjero pero que en el momento en que salen de México tenían su casa tenían sus vehículos tenían artículos para ellos valiosos y que de repente se van a Estados Unidos y al poco tiempo mandan traer a toda la familia y la familia o no había familia y los bienes en México pasan a ser propiedad de la persona que es nuestro familiar que falleció entonces tú no tenías bienes pero ese tío que estaba en el extranjero y que falleció y que no tenía herederos parte de su herencia es tuya así es que bueno independientemente de que bueno a lo mejor estoy joven y me atropellan pero sale el sorteo de la universidad un día antes en la medianoche yo no me enteré que mi número fue el premiado con la residencia de la UABC o con el millón de dólares del CETIS así es que de verdad o sea no necesitamos tener ni mucho ni poco podemos tener nada y sin embargo bueno lo podemos depositar hoy y mañana comienzo un negocio y está generando recursos y eso va a ser parte podemos disponer a futuro no nada más hacia atrás también a futuro y por eso es bien importante que pensemos en un testamento en especial por los costos durante el mes de septiembre y que es lo que hace especial esta campaña la reducción de los costos y la vez anterior el programa de la semana pasada nosotros hacemos mención que desafortunadamente Baja California es uno de los estados con los precios más bajos a nivel nacional y a pesar de que tenemos el precio más bajo somos el prácticamente el lugar número 29 a nivel nacional con menos testamentos depositados pero bueno vamos a ver concretamente entonces de cuánto estamos hablando cuáles son los costos el costo que 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 los notarios este o el costo que están bueno el precio que están cobrando ahorita este por el por el servicio es de 700 pesos el a lo que le llaman el testamento sencillo cuando existe cuando vamos a a otorgar a únicos universales herederos en el caso de los legados como lo hicimos hace rato que van a suceder de manera específica pues requieren ciertos detalles que complican el testamento la redacción tiene que ser más específica los tiempos se complican entonces ahí los costos podrían aumentar ya su notario de acuerdo a los aranceles pues él les dirá cuánto cuánto será el costo por el servicio del testamento bueno pero partimos de que un testamento puede estar en 700 pesos y por 700 pesos vamos a evitar problemas después de que nosotros ya no estemos ese es el detalle más importante que hay que ver independientemente del precio a nadie está peleado con su dinero 700 pesos a lo mejor cuesta pero pero los problemas los problemas que pueden dejar con ese poco dinero pueden resolverlo o evitarlo no más que resolverlo es evitarlo el problema totalmente y bueno si les parece que 700 pesos sigue siendo una gran cantidad bueno yo creo que aquí es importante también saber les dan una tarjetita maravillosa que se llama la credencial del INAPAM que con esa les van a hacer un 50% adicional es decir 350 pesos para las personas que tienen derecho a su credencial del INAPAM así es que por 350 pesos no dejarle problemas a la familia yo creo que es un excelente tiempo para disponer de sus bienes y dejar un testamento y otra pregunta fíjate que me preguntaban este cuál es la vigencia de un testamento cuánto dura si yo el día de hoy vengo con el notario ya deposité mi testamento y durante cuánto tiempo va a valer mi testamento el testamento hasta el momento en que en que en que se otorga ahorita les voy a decir que está diciendo cuando se deposita traerle idea de ustedes ya sé perdón perdón tienes toda la razón sí 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 está bien dictar mi testamento porque al final de cuentas al final de cuentas yo dicto y él es el que nada más va sí exactamente entonces se otorga al momento que uno otorga el testamento pues va a durar a veces que para siempre hasta el momento en que se abra la sucesión y y si no hice el trámite ok hasta ahí existe el testamento pero podemos otorgar otro claro sí yo y yo me yo me disculpo la verdad porque este cuando me preguntaban a mí que cuál era la vigencia cuánto duraba un testamento y me y una persona contesta por mí y le dice y le dice no no seas tonto un testamento dura para toda la vida y yo me empiezo a reír y yo dije bueno para toda la muerte sí es que digo al final de cuentas la validez del testamento inicia a partir de de la muerte pues pero bueno lo tomamos lo tomamos de manera ligera porque bueno sabemos que es un tema muy serio pero pero bueno entonces sí 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 el requisito número uno para poder abrir un juicio testamentario es el acta de defunción porque ya este ya no está con nosotros la persona que dispuso de sus bienes pero bueno entonces precisamente ahorita que hacías la mención ¿cuántos testamentos podemos otorgar? si el día de hoy nosotros presentamos ya este nuestra disposición testamentaria y el día de la mañana de mañana sucede que yo quería dejarle todos mis bienes a mi sobrino favorito pero mi sobrino cometió un acto de deslealtad y entonces ya no te lo voy a dejar a ti se lo voy a dejar ahora a mi primo favorito y puedo cambiarlo de nuevo así es que así es que por eso sí es bien importante que no le tengamos temor insistimos si tienes la credencial del INAPAM son 350 pesos y dices tú es que este ya no se puede cambiar se puede cambiar se puede redactar uno nuevo dos, tres, cuatro, cinco se puede actualizar las veces que la persona quiera y no necesitan ir como nos sucedía en registro público que decían es que quiero retirar mi testamento porque quiero depositar uno nuevo aquí en automático si existe un nuevo testamento deja sin efectos el anterior pero sí pero entonces aquí la pregunta sería este José Carlos este estoy casado en sociedad conyugal podemos los dos ponernos de acuerdo y hacer un solo testamento no cuando les estoy explicando lo que era un testador les comenté que era un acto personalísimo no el testamento lo otorga una sola persona bueno y eso es muy común que van los cónyuges va la pareja y quieren otorgar el testamento pero pues el notario les explicará que no tiene que hacer cada uno tiene que otorgar y sí la verdad es que muchos dicen oye es que nos ahorramos el costo de un testamento y lo queremos hacer juntos aquí insistimos no se puede cada una de las personas tiene que depositar su propio testamento es que los dos nos pusimos de acuerdo y la casa se le queremos dejar a nuestro hijo los dos tienen que hacer por separado esa declaración como les decía como este en el testamento nosotros vamos a suceder nuestro patrimonio el patrimonio también va intrínsecamente ligado a las personas personalísimo ese patrimonio que existe vinculado a la sociedad conyugal se otorgará se podrá suceder únicamente la parte proporcional la sociedad conyugal salvo como lo hayan otorgado en el en el documento donde establecieron la sociedad conyugal cincuenta y cincuenta yo voy a suceder mi cincuenta y mi esposa heredará su otro cincuenta ya nuestra hija como como usted menciona el ejemplo pues cincuenta y cincuenta pues ella ya tiene su cien efectivamente si fallecen los dos al mismo tiempo o fallece uno primero pues bueno ella va a adquirir el cincuenta por ciento del difunto como dice ahí el código civil y hasta que fallezca la otra persona pues ya adquirirá su otro cincuenta y algo también bien importante porque es personalísimo porque no uno no va a estar presente nadie más que la persona interesada en hacer su testamento así es que no no va a influir ni el esposo ni la familia ni absolutamente nadie van a tener la libertad absoluta de definir que es lo que quieren hacer con sus bienes así es que yo puedo disponer de mis bienes en lo privado y nuestro marido lo va a hacer por separado también y hay un detalle ahí también que el testamento se otorga de manera libre desde el momento en que se escuche dos personas pues no va a ser de manera tan libre habrá que ponerse de acuerdo para otorgar un documento el que sea entonces es un acto personalísimo y de manera libre y espontánea ¿sí? desde que hay dos personas que se ponen de acuerdo pues ya no va a ser de esa manera bien entonces bueno aquí nada más insistir es en la privacidad que van a tener oportunidad de definir no se vale que alguien esté junto con ustedes y les esté exigiendo que lo hagan de esta o de aquella manera que sean los hijos ponle ahí sí eso es muy común en especial cuando cuando las personas son adultos muy mayores y que le dicen ah no tú no te preocupes tú vas a hacer lo que yo te diga híjole lo vimos muchas muchas veces por eso ahí en ese en ese comentario que usted hace hay que hay que decirle también que no tengan miedo en platicar con el notario ¿sí? el notario es un profesional que les va a brindar el servicio entonces no tengan el miedo de hablar con él es un testamento es un patrimonio es a quién le van a suceder sus bienes entonces tengan siéntense con la libertad de platicar con él y explicarle qué es lo que usted quiere si le dicen si usted quiere que esté ahí adentro de alguien pues bueno usted lo lo decide pero esté solo ante el notario y explíquele tómese su tiempo para hablar con él para que usted pueda decidir libremente a quién sucederle sus bienes así es y bueno vamos a pasar a una siguiente pregunta que también me estuvieron pasando y sobre el testamento otorgado en Baja California es válido en el resto de las entidades federativas sí existe lo que se denomina el registro nacional de testamentos cuando yo dispongo de mis bienes y hago mi testamento llega en automático esta inscripción en este registro nacional así es que si la persona fallece bueno hace su testamento en Baja California pero fallece en Sonora en Sinaloa o demás pudo haber hecho un testamento allá entonces la familia aquí vienen abren su juicio sucesorio se solicita la información al registro nacional de testamentos y aquí le van a decir si en Baja California en Sonora en Sinaloa o en cualquier estado de la república hay alguna otra disposición testamentaria aquí hay que explicarles que el notario está obligado que al momento que usted lo otorga dar un aviso al archivo general de notarías aquí en el estado del otorgamiento de ese testamento ¿para qué? para alimentar este registro nacional cuando iniciamos el trámite sucesorio el notario o el juez solicitarán la información a este registro para ver si existe algún testamento porque puede ser que llevemos un testamento que tengamos el testamento público abierto lo presentamos al juez lo presentamos al notario pero a lo mejor hubo otro más como les habíamos dicho que se pueden otorgar más testamentos para saber si el que tenemos en la mano el que estamos presentando es el último que se otorgó por eso el notario está obligado a enviar este aviso y bueno también hacemos la aclaración que cuando hacemos el testamento durante el mes de septiembre en el costo también va incluido lo que es el aviso para el archivo de notarías para hacer la inscripción en el registro nacional de testamentos en sus derechos hay el archivo general de notarías pero en este mes en este mes va incluido y bueno entonces vamos a hacer un corte comercial y regresamos en un minuto si quieres dar un regalo muy especial sublimarte donde encontrarás tazas en diferentes presentaciones tarros copas tequileras y shots así como forros para tu bote tapetes para mouse podrás ponerle tus fotos mensajes o lo que desees de manera impresa visítanos en plaza fiesta local 15 sublimo pasadero ocotlán ubicado en calzada independencia y maría tomasa contamos con área de estacionamiento limpieza y calidad en el servicio tortillas recién hechas aguas frescas amplia gama de salsas y guacamole trato amable y rápido visítanos las 24 horas pasadero ocotlán contrata internet para tu empresa recuerda conecta maneja paquetes empresariales que le darán a tu negocio la mejor interacción con la nube porque tu internet no se comparte ya que te damos internet dedicado instalaciones estéticas y sin cables estorbosos personal certificado que le brindará soporte amigable y profesionalmente contrata ya comunícate al 557-2808 o visita www.conecta.mx para más información amigas, amigas, amigos ya estamos de regreso soy Vicky Quiñones y el día de hoy estamos hablando en septiembre mes del testamento y bueno en este corte comercial nos estaba llegando una pregunta y José Carlos preguntan si una persona que tiene propiedades en Baja California y tiene propiedades en Sonora si puede hacer un solo testamento para incluir los dos bienes claro que si recordemos nuevamente el testamento e incluimos nuestro patrimonio son todos nuestros bienes si los tenemos aquí en el estado en Baja California en Sonora en Chiapas inclusive en otro país claro que si lo podemos otorgar el único problema no es para el testador será para los herederos o negatarios porque tendrán que cumplir los requisitos para para el adquirir para el poder adquirir la propiedad si los requisitos en el trámite sucesario pongamos aquí tramitamos a valor el índice certificado del inmueble que está aquí aquí lo escribimos pero si lo tenemos en Sonora pues tendremos que hacerlo lo propio en el estado en Sonora pero claro que si en el testamento podemos incluir todos hay que entender que la masa hereditaria el patrimonio es todo lo que tenemos si se puede otorgar bueno ok entonces ahora la siguiente pregunta fallezco pero no tengo una disposición testamentaria que sucede con mis bienes bueno no aprovecharon en vez del testamento 700 pesos pues bueno o a lo mejor perfectamente pues está se les hizo caro a personas que no que no tuvieron 700 pesos y no tenían la credencial del inapado claro y si esto es que no tenemos el testamento que pasa con nuestros bienes pues claro que si se le le van a suceder a alguien alguien lo va a poder adquirir se inicia lo que se llama el intestamentario en la falta de testamento entonces ahí nuestro nuestra legislación el código civil nos explicará quienes son los que pueden suceder tenemos nuestra esposa nuestros hijos nuestros padres a ellos se les va a se les puede a ellos declarar como como herederos en su caso claro que si puede haber un trámite sucesorio regresemos a lo bueno del testamento ahí nosotros de manera voluntaria expresamos a quien se nos dejamos en este en este trámite sucesorio y el testamentario pues no por ley el parque es igual a la esposa a los hijos los parques es igual pues si están de acuerdo en aceptarlo así fue un un trámite bueno pues si no están de acuerdo en Santa Paz mi mamá me quería más mi mamá me quería más mi hermano es que a mí me dijo que todo era para mí esa casa de cinco pisos me dijo que era para mí ah pues y la chiquita para ti exactamente sí 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 bueno y eso y eso pasa con los bienes cuando no hay un testamento y qué pasa cuando sí hay un testamento pues bueno ya tenemos nuestro testamento aprovechamos el septiembre tenemos nuestro testamento cuando fallece la persona que lo otorgó el testador qué tenemos que hacer podemos acudir ante el juez o podemos acudir ante el notario por qué tenemos acudir ante el notario porque los herederos pueden estar de acuerdo ahí ya no hay pugna entonces de manera libre vamos con el notario y le solicitamos los servicios para hacer el trámite sucesor y por eso le decían no es un juicio es un trámite porque no hay pugna nadie se está peleando los herederos estamos de acuerdo le solicitamos los servicios al notario entonces inicia el trámite sucesorio testamentario en este caso no nos van a declarar herederos vamos a aceptar los otros la herencia dispuesta a nuestro favor como dice el testamento eso sucede cuando otorgan el testamento regresamos otra vez a lo mismo estamos de acuerdo no hay penea entonces aceptamos los bienes conforme se haya distribuido bien y en este caso bueno en Baja California existe la posibilidad de que se haga ante un notario siempre y cuando no haya hijos menores de edad y este bueno entonces una pregunta también que nos estaban haciendo y creo que lo hemos venido desarrollando pero bueno vamos a hacer más específicos quienes participan en el otorgamiento del testamento bueno primeramente el testador solamente por eso le decíamos estar solos con el notario que no haya otra persona ahí que nos esté pues guiando en lo que le estamos solicitando al notario entonces aquí ya tenemos a las dos personas el notario y el testador nada más y en algunos casos los testigos pero primeramente el notario y el testador muy bien bueno y una pregunta puede una persona con alguna discapacidad intelectual otorgar un testamento no porque vamos otra vez a la a la manera libre y voluntaria de otorgar el testamento si padecemos de alguna deficiencia mental ahora hay que hay que hay que ver esta discapacidad si es no 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 conozco los términos médicos pero si esta discapacidad es crónica o es o es por momentos porque puede haber momentos de lucidez si entonces si esta persona padece de esa discapacidad continuamente es decir no puede expresar de manera voluntaria clara y precisa clara y precisa como debe de ser manifestado en el testamento pues no 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 lo va a poder lograr no lo va a poder hacer no 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 puede hablarle no puede explicarle al notario si que es lo que el quiere ahora si tiene momentos de lucidez ahí si pero que necesitamos ahí que un médico lo determina ahí tenemos otra persona que se podría dar el caso tener presente a un médico como les comentamos el o un perito médico exactamente el notario es un perito en derecho pero no un perito en medicina entonces tenemos el médico para que nos diga si esta persona efectivamente está en sus empleados o en sus facultades y lo que está diciendo lo está diciendo de manera voluntaria sí y fíjate que es también muy común que de repente llega el mes de septiembre y mis familiares mi papá mi mamá tienen 90 años 95 años están muy graves están muriendo pero no ha hecho testamento y quiero ir corriendo llevarlos y ellos pretenden que es que está enfermo lo veo que no puede hacerlo no si usted pregúntele y él va a decir que sí y va a mover la cabeza para decir que sí o si puede mover la cabeza para decir que no o le agarramos el dedo y le ponemos la huella o el que tiene un amor a mí me hace cuenta se firmó con su mano sí 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 y eso es de verdad bien común efectivamente es común el notario también es importante aquí decirlo aprovechando este caso podemos ir con el notario o el notario puede salir de su oficina sí a a donde está el testador para que otorgue ante él su testamento no tiene que ser en su oficina puede salir los precios pueden vallar obviamente pequeño detalle de que pueden pueden sí claro hay que hay que hay que mencionar esto porque el número del testamento lo bueno es el precio sobre todo sí pero el notario puede ir y puede ir a los hospitales puede ir a cualquier lugar en donde se encuentre el testador si la persona o que no tiene alguna deficiencia este crónica mental pero está tomando medicamentos fuerte alguna droga muy fuerte ustedes sabrán el cáncer que toman medicamentos muy fuertes para el dolor pues en el momento que está bajo los efectos de ese medicamento tenemos que tener bajo los efectos de ese medicamento pues lo que decimos a lo mejor no es lo que queríamos ¿no? en esos casos se puede dar que el notario diga no, no lo puede otorgar no está consciente estamos con el médico le acabo de suministrar ahí su morfina o cualquier otra droga el médico estará presente el notario le preguntará al médico si puede o no si está consciente o no entonces ese es otro otro también de los casos en donde no lo puede otorgar cuando estamos bajo los efectos de algún medicamento una droga muy bien bueno pues yo creo que con esta serie de preguntas abarcamos pues gran parte de lo que sería este tema ojalá dar más tiempo porque es mucho sí, ya sé ya sé y de verdad que José Carlos es bueno para agarrar monte yo le decía sabes que te voy a hacer preguntas porque si no no hay manera de bueno lo que pasa es que de verdad este tema tanto para José Carlos como para su servidora es un tema conocido es un tema con el que nos ha tocado trabajar y por eso quisimos organizarnos de esta forma intentando tocar todos los puntos relevantes que pudieran resultar de su interés pero sobre todo recordando que este tema es parte del tema de disciplina financiera decíamos si nosotros nuestra vida laboral productiva va de los 16 a los 35 años tenemos que comenzar por atender nuestra salud para poder realmente ser generadores de riqueza que me va a ayudar a mí para mis años postreros y decíamos también bueno durante este tiempo que tú vas a acumular bienes bueno tienes que hacer un gran esfuerzo para tener claridad y certeza de cómo disponer tus bienes para después que tú ya no estés y que no estés generando problemas pero decíamos pues tienes que ahorrar tienes que ser previsor pero también por ahí les platicamos sobre lo que era el reto del garrafón en donde invitamos a las personas que hicieran semanalmente el depósito la primera semana una moneda de 10 pesos la segunda semana dos monedas de 10 pesos la tercera semana y así sucesivamente para la semana 52 tendrían que estar depositando 52 monedas de 10 pesos y ese ejemplo bueno ese reto es muy bueno porque también en el tema de salud se necesitan a dar cuenta de lo que son los gastos hormiga los chicles de los 10 pesitos la moneda del viene viene y vas a tres mercados y la persona que te está embolsando y los viene viene también se va una lana y ahí se van a dar cuenta con este reto totalmente totalmente pero bueno lo que nosotros queríamos entonces era decirles esta es una parte también el día de hoy es parte de lo que hablábamos de salud financiera y estar preparando entonces si tú te vas al reto del garrafón o cualquiera otro de los métodos de ahorro bueno decimos ya tenemos una cantidad de dinero ahora que vamos a hacer con ella y el siguiente programa nosotros queremos hablar ahora de cómo invertir tu dinero no tenías con este ejercicio puedes tener pero entonces comenzar a ver las opciones y en la próxima semana los esperamos por aquí a las 7 de la tarde estará con nosotros Marisol Pérez y nos vemos entonces soy Vicky Quiñones y José Carlos Villegas muchas gracias hasta la próxima gracias 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 por ver el video.